Diego, ¿preparado? Sí, muy bien. Muy bien, Diego. Ya, ¿vamos? No, no, vamos, corre. Vamos, Diego, corre, 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 Diego, corre, Diego. Pasas arriba, arriba, arriba. No saltes. Muy bien. No borras, no borras. Más arriba las manos, Diego, arriba las manos. Así, en esa posición, fíjate. No juez con las manos, por favor. Estoy así nomás, tranquilo, que está volando bien. Muy bien. Diego. Diego.